Cuarto momento del taller que estamos haciendo cerquita de Huelva en el mes de octubre del 2015. La práctica es clave. Se lo conoció siempre como en la India, por ejemplo, Sadhana. La práctica es la práctica interna. Es el meternos dentro de la crisálida en conciencia de testigo, con conocimiento de todas las herramientas y empiezo a viajar dentro mío para ir dando el campo bendicente y adecuado a circunstancias, personajes, relaciones y cuerpos. Y yo los sano con las energías bendicentes. Yo puedo navegar mis realidades horizontales y es lo que me pide primero para la primera etapa de la crisálida. Curar heridas de alto dolor de esta vida y curar un poco heridas de alto dolor de otras realidades mías horizontales. Y esto viene con la guía interior de que ustedes van a saber qué van a trabajar o dónde van a direccionalizar esos campos energéticos. Desde el punto de vista de la operatividad que voy viendo en las personas y me van contando los que ya hace tiempo me siguen en estas prácticas, que es un grupito muy chiquitito para yo enraizarlo a la tierra. Ahora lo estoy enraizando a grupos más grandes y esto ustedes lo van a enraizar a grupos más grandes, a permitirme o a que llegue la información. El comienzo es una reconexión donde esa ley del amor dado por Jesús los van a ir llevando ese viaje cuando ustedes naveguen a la presencia. Todo viaje comienza con ir a la presencia, a verles explicar los pasos para conectarse con el testigo. Esto es práctica pura, está grabada, ustedes después lo van a volver a escuchar esta cinta porque van a ir anotando los pasos. Lo otro fue el reconocimiento de quién soy, ahora viene la acción de quién soy. Entonces, yo ahora los voy a hacer una práctica donde yo los voy a llevar a lo que se llama la estación central, que es estar en la presencia. Yo de ahí tengo un montón de portales, yo estoy, háganse de cuenta, en una estación de tren muy grande con muchas puertas de salidas de trenes, todo alrededor. Es una estación central de colectivos, de autos, de micros, de trenes, de subterráneos, de vuelos, de submarinos, de barcos, esta estación central. Y de acuerdo a lo que nos va a pedir el testigo, vamos a ir yendo a esos espacios para bañarlos de bendiciones. Luego la bendición se encarga de purgar, reconectar, alinear. Al principio, cuando Ada le haga la primera etapa, que es la reconexión, el primer ejercicio, para que no se le pasaba a una amiguita nuestra que se le disparan las vidas, se le disparan y después no entiende para qué. Entonces vamos ahora a alinear todo eso, para que no se disparen líneas que estaban abiertas, canales abiertos, que a veces eso lo hace un gran susto, a veces eso lo hace... Hay muchos factores donde se rompen los cableados internos o vienen rotos para reconectarlos, recablearlos y poder ir a conciencia y a voluntad, chakra séptimo, junto con los otros, todo a conciencia. Un primero lo sé, luego lo voy a empezar a ir sintiendo, el trabajo, el peso, el llanto, la descarga, el alineamiento y luego van a vivirlo los viajes y ustedes van a transformarse en seres que caminan aparentemente con un cuerpo en 3D pero son seres multidimensionales porque van a poder ir a la estación central en dos segundos y poder entender qué pasó con esa persona y cómo sanarla. o si es una vida mía paralela, esto se va a desarrollar porque se desarrolla el mundo de la certeza que es más que intuición, es una certeza absoluta de que está llamando por teléfono a fulano y van a ver que lo van a comprobar, era fulano, de hecho ya lo están viviendo que pensaban en alguien y se lo encuentran al otro día o a la noche, ya pasa, no es nada nuevo pero vamos a recordarlo con la mayor impecabilidad posible el ejercicio primero que los voy a llevar es a una reconexión de un único cerebro que va a reconectarnos con todos los cuerpos esta reconexión es primero, en primer lugar, una reconexión dentro de mi cuerpo físico yo tengo que reconectar lóbulo izquierdo, que es el que usamos, con el lóbulo derecho con la glándula pineal, con el timo, el corazón, que es otro cerebro y capas de ADN y ahí entramos en los territorios más multidimensionales todo con una práctica que hoy activo y esto ya se activó cuando se vayan de acá luego les voy a enseñar a navegar pero en la semana, y voy a subir grabaciones si no pueden venir, no se preocupen van a estar como ejercicio de los talleres con Eduardo que es todo lo charlado con guías mías hasta que ustedes aprendan a autoguiarse hasta que ustedes adquieren la palabra de ustedes pero siempre tiene que haber una guía en estos territorios, sobre todo de lo tridimensional a lo multidimensional tiene que haber una pequeña guía son las canciones, son las letras de las canciones son guías del recuerdo de quien soy están ahí a su disposición el primer trabajo va a radicar en que vamos a ir a la unicidad perfectibilidad y abrirnos esas bendiciones y vamos a, ahora sí a darle otra herramienta dos fundamentales del alquimista interior o el testigo que es la intención y la atención la intención va a direccionalizar el viaje de esas bendiciones hacia, en este caso, la reconexión yo doy un primer viaje de intencionabilidad al campo bendicente lo dirijo a hay muchos caminos pero yo les voy a dar el primero y les voy a explicar cómo hacer algunas pautitas de cómo trabajar internamente todo con poquitos ejemplos porque es la base de todos porque a dónde van a ir en la intención los lleva el testigo y cada vez es más contundentemente certero más limpio más capacidades se despiertan más capacidades se despiertan limpio a niveles más profundos es como un feedback un ida y vuelta cerramos los ojos lo voy a grabar primer trabajo para ir al país del masacá empiezo a observar qué partes mi cuerpo tocan algo a veces entre ellos los brazos mi parte y voy desde los pies hasta la cabeza qué partes tocan un elemento externo poquito eh luego voy a ver si se escucha algún sonido como estoy llamando al testigo no emito juicio soy observador no emisor de juicios o calificaciones observador puedo observar las temperaturas del cuerpo desde los pies hasta la cabeza ustedes esto lo van a hacer a su modo yo les pido que primero vayan a la observación del cuerpo físico para luego sí comenzar a que el testigo tome el mando y empiezo ahí sí a llevar la atención a la respiración ahí le doy el mando al testigo solo observo esa corriente de vida como entra y sale por mis fosas nasales siempre voy acomodando el cuerpo el viaje ha de ser agradable si tengo posibilidad de acostarme lo hago pero busco un cuerpo confortable de hecho en el viaje se puede mover e ir acomodando porque son distintos niveles de lectura del cuerpo acá no se escribe acá se experimenta llevo la atención a la respiración ni más profunda ni menos profunda pero voy a hacer un truquito porque aquí aplico la atención de llevar la atención a la respiración y cuanto más ahora sostenga viene la atención cuando más larga es la atención en la intención más magia se produce más anclo las multirealidades saco la pancita para afuera cuando inhalo y respiro con la caja y llevo el aire hacia arriba cuando inhalo cuando exhalo bajo la parte de arriba y meto la pancita para abajo yo estoy nada más que jugando para que el testigo sea evocado invocado y soy ya soy testigo aquí la respiración puede ser más profunda puedo bostezar pero yo lo observo hago una respiración abdominal la sigo por completa dos o tres esto no es es un truco no se olviden hasta llegar a navegar esta frecuencia en forma natural el testigo me va a decir recuerdas que sos uno y voy a recordar que soy uno con la existencia toda ahí yo puedo empezar a decir cuando inhalo mentalmente inhalo con la existencia toda y cuando exhalo puedo pensar pensar también exhalo con la existencia toda yo estoy llamando al testigo para que el mismo me lleve a la estación central o estar en la presencia recuerdo recuerdo que ese territorio de unicidad contiene la perfectibilidad de que todo me conduce hacia un bien mayor recuerdo soy perfectibilidad unicidad perfectibilidad y ahora sé que estoy y están a mi disposición fusionado a todas las bendiciones que trae el altísimo a la hora planetario me dejo embriagar por todas las bendiciones que en mi proceso máximo pueda absorber estas energías son inteligentes me sé unicidad me sé en la perfectibilidad me sé nadando en un océano de bendiciones para poner la intención necesito la atención entonces la respiración va a ser mi motivo de atención eso que recordé voy a decir cuando inhalo uno mentalmente y cuando exhalo soy yo mantengo la atención que no se me disperse porque estoy anclándome en el testigo y por lo tanto en el aquí y el ahora yendo del aquí a la hora de estar en el presente a fundirme el testigo estar en la presencia que también estoy siempre en el presente no voy a luchar si me distraigo vuelvo a la consigna inhalo y pienso uno exhalo y pienso soy ya estoy en la presencia este es el truquito para estar autosostenidamente en la presencia todo es así de sencillo yo direccionalizo hacelo con ojos abiertos direccionalizo las bendiciones a la reconexión lóbulos cerebrales pineal timo corazón capas de ADN y mi respiración va a estar intencionalmente es esta reconexión pero en la atención diciendo reconexión al inhalar soy al exhalar y se están tejiendo los hilos con cada inhalación y exhalación como un fuelle que nutre un fuego se va a reconectar lóbulo izquierdo con derecho con pineal con timo con corazón y con capas todas todas no importa si no sepan el número de ADN acá está la intención y al inhalar pensar reconexión y al exhalar soy está la otra llave que es la atención voy a dar palabras sistémicas para el trabajo que estamos haciendo ustedes siempre piensan reconexión soy yo tiro otras palabras reconexión expansión unicidad ascensión unicidad expansión reconexión unificación reconexión reconexión ascensión expansión damos una nueva intención que la reconexión de este único cerebro izquierdo derecho pineal timo corazón y ADN lo reconecte a todo mi cuerpo físico físico ustedes solo dicen uno al inhalar soy al exhalar yo direccionalizo con la intención ustedes sostienen la atención la reconexión se está haciendo con de izquierdo derecho pineal timo corazón adn con sistema nervioso aparato circulatorio aparato respiratorio sistema endocrinológico sistema linfático aparato digestivo aparato excretor vista oído olfato gusto tacto tacto aparato locomotor reconexión expansión ascensión unificación soy 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 Sigh. Sigh. Esto va a quedar en forma autosostenida, de acuerdo al proceso individual de viaje sagrado de cada quien. Volvemos a llevar la atención a la respiración. Volvemos a la presencia, a la estación central. Conciencia de unicidad, perfectibilidad y bendicente. Volvemos a la presencia, perfectamente. Bien. Abran los ojos, por favor. El próximo paso lo hacemos con ojos abiertos. Traten de mirar el horizonte. Allá. El horizonte. La vista perdida. Si pueden bajar un poquito el mentón para que la vista vaya un poquito hacia arriba y active la piñal. Miro al infinito. Miro lo eterno. Miro la infinitud. Vuelvo al espacio de la presencia. Uno soy. Perfectibilidad soy. Energía bendicente soy. Direccionalidad. La reconexión anterior se fusionó al cuerpo emocional. Es como un globito que va desde la laringe hasta el sacro. Por delante, por detrás y los costados. Las energías bendicentes están reconectando todo el cuerpo físico y los cerebros con el cuerpo emocional. Direccionalizo campos energéticos. Campo energético de los primeros siete rayos, el que necesite. Se integra el octavo, el noveno, el décimo, el décimo primero y décimo segundo si estoy preparada para esa absorción de frecuencias. Ellas son inteligentes. Tienen que ver con verdes, dorados y esmeraldas. Tienen que ver con turquesas. Tienen que ver con color diamantes, celestes. No importa el color. Con violeta, con cobre dorado. Son rayos. Se está metiendo en el físico, en el emocional. Abrimos al mental. Va desde el cuello, la cabeza, como una escafandra. El rayo que necesite. Activamos los doce rayos que vayan o los necesarios. Doble etérico. Muy marcadamente necesitamos el campo de la energía que califica la energía verde, violeta, blanca. Y luego los que necesite de mi viaje sagrado hasta el número doce. Las bendiciones son inteligentes. Estamos dando un primer comienzo de concientizarlas en el saber para que empiecen a trabajar. Doble etérico. Que empiecen esos doce rayos a introducirse, cada color, cada frecuencia, para alinear mis primeros siete chakras. Básico, esplénico, plexo solar, cardíaco, laringio, frontal, coronario. Entran en nuestros meridianos puntos llamados puntos de acupuntura que son vórtices, ciento cuarenta y cuatro mil. Me dejo penetrar y bañar por la luz bendicente que me alinea, equilibra, reconecta en este caso. Y libera todo campo de energía que estaba obstaculizando esta reconexión. Desde la ignorancia del saberlo a otras fuentes que son por ahora misteriosas, pero que tienen que ver con nosotros haber sido magos y haber manejado mal las energías y estos cuerpos se nos desilinearon. Pues que alineen, que sanen, que cierren los circuitos o los espacios o las dimensiones o los portales que hoy no necesito para mí ahora. Y empiece a abrir los que sí necesito. Van a llevar la atención a la respiración. Vamos a aumentar un poquito más diciendo la palabra vida cuando inhalan, soy o luz, la que elijan de las dos. Soy vida, soy luz, soy la que elijan. Dejamos que ellas se ingresen a los cuerpos, tejan, reconecten, cierren, realiñen. O luz O vida Al exhalar Vamos a activar más la frecuencia. Respiración cuadrada. Inhalo y digo una de las palabras de las dos. Retengo y digo soy. Exhalo y digo la palabra. Retengo y digo soy. No importa si son iguales las partes. Lo hacemos cuadrada la respiración. Cuando inhalo digo luz o vida. Cuando retengo digo soy. Cuando exhalo digo la misma palabra. Y cuando retengo, no quiten todo el aire del pulmón ni lo llenen. Es una respiración natural que tengo que crear pausas. Inhalo, pausa, exhalo, pausa. Con el tiempo se hace cuadrada perfecta. Esto viene solo. Pero estoy dándole una doble potencia al campo electromagnético. Si lo sienten. Si no, siguen con la respiración. Vida o luz cuando inhalo y cuando exhalo soy. Ustedes saben. Bien. Dirigimos las energías bendicentes al entorno de la hora en nuestras vidas. Yo quiero que con la intención dirijan las energías bendicentes a donde los guíe su intuición. Grupo familiar. Grupo familiar primario. Grupo familiar secundario. El que hicimos nosotros. Área laboral. Barrio. Pueblo. País. Solo lo direccionalizan. Y sigan con esta palabra. Están alineando el entorno holográfico de nuestra realidad. Se van a conectar con el espíritu de aquellos que nos rodean. En este ahora de nuestro espacio viaje sagrado. Y vamos a enviarle bendiciones a sus cuatro cuerpos y a nuestras relaciones, a los lazos, para que nos conduzcan al diseño. Jefe, hijos, esposo, nietos, sobrinos, amigos. Va a aparecer solo. Estamos trabajando el sistema de nuestro entorno de la hora. Las bendiciones son trece. Todas nos llevan al diseño. Hay muchas cualidades más de las bendiciones o de los rayos o de las llamas. Se irá develando en el momento adecuado. Por ahora, hoy necesitamos estas. Son funciones. Llévenlo a aquellos lugares que les origina dolor, confusión. Direccionalícenla. Ya vayan a áreas de sus cuerpos. Es una enfermedad. ¿Qué órgano dirijan ahí los rayos? Báñenlo. Vayan respirando vida o luz. Es un estado anímico. Son celos. Es una realidad que se me repite. Problemas económicos. Diríjanlo ahí. A ver, les estoy enseñando a direccionalizar el carril. Son los magos ustedes. Acá son hierofantes. Están direccionalizando. Y no se me olviden de luz o vida cuando inhalo y soy cuando exhalo o la cuadrada cuando retengo digo soy. Si mi mente no da para más, se me van y me esperan para la próxima consigna en la presencia. No me cierren los ojos. Porque si no, los voy a hacer abrir portales que no quiero que vean todavía. Yo solo quiero que se embriaguen un poquito nada más. Es a modo de recordación el encuentro de hoy. Después ustedes van a saber cómo viene un auto maestro interior, el testigo, y nos enseña a navegar cosas que ni se imaginarán. Y lo van a ir viendo cómo van las energías bendicentes. Todo va a llevarlo hacia un bien mayor. No lo que el ego quiere, cuando quiere y como quiere. Todo lo lleva hacia un bien mayor. Todo lo refiere a un diseño. No lo olviden. Para esto se hace. Volvemos a la presencia. Me olvido de todo lo trabajado. Esto va a quedar en forma autosostenida. Con más de cuatro respiraciones ya se autosostiene sola. Cuatro pasos de respiración para la tensión. Quieren que venga más energía son siete. De ahí en más respiraciones duales o cuadradas, ustedes lo sabrán. De acuerdo al grado de necesidad de crecer que ustedes sientan. Porque esto se autorregula solo. Ustedes saben. Ustedes van a direccionalizarlo. Van a darle el tiempo de tres minutos o tres horas. Yo he estado tres días en este estado trabajando. Cuando elegí irme a un lugar y me nació tres días seguido estar en la presencia y navegar lo que hoy les voy a ir recordando hacíamos en otros episodios de nuestras vidas o en otras dimensiones. Vuelvo a la presencia. Ojos abiertos. No me los cierren. Ábranlos y los cerraron. Me respiran tres veces muy profundo, con la panza para afuera, con los pulmones bien llenos. Vamos a cambiar el oxígeno, el aire. Vamos a cambiar el carril de nuestra vida, de lo que vinimos acá hoy cuando llegaron. Tres respiraciones para cambiar el carril. Hacia una realidad más misteriosa. El carril de Satchidananda. Tres respiraciones y cuando, ahí sí, ustedes, a partir del segundo que terminaron las tres respiraciones, han cambiado el carril. Entra en el carril de la autoconciencia. Satchidananda. Suprema dicha, supremo conocimiento e inmortalidad del viaje. Descansamos.